saludos ya llegamos al parquecito ahorita le buscamos el nombre al parque tenemos el parque y tenemos el lago que les parece vamos a dar una pequeña caminata por acá ya limpiaron un poquito por acá en el cemento no pegó mucho la nieve amanecí con un dolor en la espalda pero aquí ando me van a creer pero no veo el nombre del lugar vamos a seguir buscando miren los arbolitos y allá van los patos arriba aquí están los parqueos de handicap miren esos árboles tamaño de árboles años y años de estar ahí los arbolitos hay un parque infantil ahí mismo por allá andan unas ardillas miren cómo está el suelo no alcanzó a tirar las las hojitas los árboles por acá está el nombre del parquecito por acá está el transporte también miren miren esos son los buses de acá y las trocas de mantenimiento está bien nevado aquí cayó más cayó más de del pie de nieve que les dije miren vamos a caminar por acá que precioso está está frío pero vale la pena vale la pena para mostrarles a ustedes allá en hispanoamérica en la ciudad en la ciudad de la ciudad y en la ciudad aquí les dejo el nombre ya viene una oportunidad que hace creo que dos años no me recuerdo bien está el nombre del parquecito es un centro de recreación al aquí está la vecindad bonito lugar sigue el día esté todavía nublado sigue nublado el día todavía muy bonito lugar aquí hay muchos lugares para que las familias se vayan a distraer me falta mucho que ver todavía lo que sucede es de qué ahorita que no puedo trabajar porque trabajo afuera es quedando por acá y luego las familias te quiere salir a dar una vuelta ahorita vamos a buscar dónde ir a comer algo y nos vamos y luego regresamos a casita a través al calor del hogar es grande este parque recreativo este es que me iba a caer ahí vean la belleza de la naturaleza nos vamos a meter aquí por eso compramos botas para la nieve para meternos en donde quiera miren está frío no les puedo negar que está frío vamos el camino al lago para que ustedes vean el lugar por acá bienvenidos todos aquellos nuevos suscriptores yo soy Miguel Ángel es un gusto poder saludarlos y mandarles este video para que lo vean en USA Colorado andy vamos a me están haciendo señas de de que hay por allá unos animalitos ardías en esos tremendos árboles grande los árboles se oyen los animalitos por ahí la naturaleza es preciosa en la naturaleza nos da la oportunidad de de reflexionar que estamos haciendo mal para para ya no hacerlo y tomar este cartas en el asunto en las situaciones estas de cuidar los árboles los lagos los ríos es bonito tremendo árbol tremendo árbol he visto en otros lugares árboles tal vez hasta más grandes que este bueno nunca fui a Yosemite Park allá en California pero dice que hay árboles grandísimos tal vez algún día tenemos oportunidades de ir allá a Yosemite pero ahorita estamos aquí en Colorado y estamos aprovechando cualquier oportunidad de tomar un video para mostrárselos en Hispanoamérica si sienten calor aquí les vamos a tirar un poquito de frío si está frío ya se me congelaron los dedos vamos a cambiar de mano las narices se ponen mocos pero vale la pena vale la pena andar por acá vamos a cubrir las botas pero ya pasa el frío y 70 que va a rumbo para para el aeropuerto de Denver Colorado es precioso todo esto la naturaleza es preciosa es una oportunidad como les digo para reflexionar y ver las cosas que estamos haciendo últimamente posiblemente necesitemos cambiar de actitud hacer una evaluación y poder cambiar dice cambio de juicio de actitud y de actividades es necesario a veces para que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo está mal una de las flagelos del ser humano en este mundo son el alcohol y las drogas eso hace que tambaleen las economías porque las sociedades se corrompen a través del dinero ya que todas esas cosas se generan mucho dinero el alcohol y las drogas se manejan cantidades infinitas de dinero y a veces es este necesario buscar soluciones porque no se puede continuar así en fin este ya no es asunto mío son de las autoridades solo es un simple comentario se oye un sonido fuerte de los de los cazadores los los aviones de combate miren que bonito el lago las orillas de los ríos y lagos siempre me recuerdan Egipto donde está el río y en las orillas crece esa maleza aquí el verano es este muy visitado también yo ya vine por acá en el verano y es diferente el panorama ahorita está desolado porque muy poca gente se anima a andar en el frío quiero mandarles un saludo a todos gracias por sus comentarios gracias por su apoyo gracias por por todo ya que sin este tener suscriptores no valdría la pena estar subiendo videos ustedes son una parte importante para mi ya que solo yo ando en esto y es este un placer un gusto llevarles hasta hasta su teléfono su tablet su computadora portátil o su computadora de de oficina estos videos para que ustedes este conozcan el bonito estado de colorado y sus ciudades sus carreteras centros recreacionales como este donde la vida es diferente ya que aquí se disfruta mucho miren allá trajeron una mascotita un perrito está feliz revolcándose en la nieve eso es este gratificante ver que que hay muchas cosas que podemos disfrutar cada día y que cada día es una oportunidad de poder hacer cambios en nuestras vidas les deseo que el creador les bendiga donde quiera que estén se me cuidan mucho y si les gusta el video denle me gusta y si no se han suscrito al canal suscríbanse suscríbanse y luego accionen la campanita o toquen la campanita para que le den las notificaciones de los siguientes videos este invierno tomaremos más videos para que ustedes los vean donde quiera que estén hasta luego aquí se siente más frío porque estamos cerca del agua vamos a caminar un poco con la familia ya que a eso venimos a estar un rato en mi familia y caminar para platicar cosas de familia de la vida y todas esas cosas que nos mantienen en comunicación hasta el siguiente video hasta luego